Abra, acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que mide la fuerza con que movemos la micrófono, ¿vale? Entonces, he puesto lo de siempre, que mostre un icono y una música de la lentezapa que suene algo, y en entrada, ya que estoy, voy a repasar si presiono un botón, si lo quito, si presiono el fin cero. Ah, mira, aquí está la aceleración, ¿vale? Entonces, voy a hacer primero un programa simple que mida la aceleración nada más. ¿Vale? Entonces, no sé si va a funcionar, pero no sé si. Si agitado, de cualquier manera, de cualquier manera. Esto es muy básico. Mostrar números. A entrada. ¿Dónde está? Fijaros, que hay, lo bueno es que me puedo levantar y salir en el vídeo ahora, que hay tres ejes. A ver. A ver. Venga, pone la mano así. ¿Esto no lo habéis hecho nunca? Sí. En física, ¿no? Sí, pero no para física. ¿Para qué? ¿Para dibujo? No, para nada. ¿No lo habéis hecho nunca? Sí, sí, sí. ¿Qué no ha hecho así? Venga, ponelo así. Nada, que no se pone. Y yo, que no está grabando nadie. A ver, la letra da igual. GX, GY, GZ. ¿Vale? Entonces, aquí, tendría que medir la aceleración en el eje Z. Depende de lo que le llames en el eje, pero que es para antes. Yo le voy a medir la fuerza total. ¿Vale? En los tres ejes. porque yo no sé si va a pasar para allá esta manera la referencia en la micro y así que si la lleva en el pie igual yo voy a medir la fuerza total o puedo medir la x y la y la z por separado por separado el problema que tengo con la micro y es que tiene la pantalla música entonces a mí me gustaría tener una pantalla grande para poder mostrar varias cosas a la vez y además que tengo que esperar bueno voy a probar esto y a ver cómo está vamos a ver el simulador por la zeta has puesto x y y que rápido que llega el error de los demás y luego los dos decimos no 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 vamos a ver 6 voy aquí con el 6 voy a 6 a ver un ratón no voy a experimentar ahora 13 mal no mal porque porque no sé que es x que es y que es z tengo que tener una manera de mostrarlo vamos a ver si tengo aquí algún texto que antes de que salga x que te muestre un dibujito antes que salga y que te muestre otro dibujito y antes que salga z otro dibujito otro dibujito sí y no voy a poner aquí unir pero que ahora ya no me vale mostrar números no me vale mostrar números no me vale mostrar números unir unir f f y ahora esto lo voy a quitar porque ya voy mostrar números no me lo quiero al momento Uy ahora esto si lo duplico tres veces y ahora sería X y la mayor no no, normalmente no a veces va a ser otra vez profe en un minuto se te corta el vídeo ¿por qué? por la memoria ¿en serio? sí espérate, a ver 6 F sería 220 1026 X en el eje X ah, vale, es que el simulador es una costería menos 145 menos 145 y Z 45 452 vale 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 vale